Sucedió hoy en Caracol Guaviare. Presuntas irregularidades en la cantidad y calidad de la alimentación que reciben los niños indígenas en las instituciones educativas de la María, entre otros del departamento del Guaviare. Esto lo denunció la veedora Fanny Osorio. En ese resguardo yo vi con mucha tristeza, me acerqué y la señora estaba sirviendo, yo veía unas cantidades muy pequeñas. Me dijeron que cuando les daban la fruta, que era una mandarina muy pequeñita, esa mandarina la partían para dos niños y una rodaja de piña la partían para cuatro niños. Islina Castro Quiñones, gerente departamental de la Contraloría General de la República en Guaviare, habló en calidad de presidente de la Comisión de Moralización sobre cómo se subsanaron dos hallazgos. Tenemos por ejemplo casos emblemáticos para esta vigencia 2023 como el caso de la infraestructura del Centro Administrativo Departamental, que pues va a dar lugar a que la entidad pueda avanzar con las acciones de mejora en el edificio. Raúl Malagón, comandante del Cuerpo de Bomberos de San José del Guaviare, denuncia posibles irregularidades en un contrato de dotación para la institución con recursos que provienen de Fondo Paz de Presidencia de la República. Eso fue una oportunidad maravillosa que tuvo el señor Ramón Guevara en fortalecer su Cuerpo de Bomberos, pero nunca, nunca le preguntaron al Cuerpo de Bomberos nada, no concertaron absolutamente nada. Siga todas nuestras noticias en redes sociales, búsquenos como Guaviare Estéreo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.